¡Quítate, Cintia! ¡Estoy grabando! ¡Eso! ¡Bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Voy a mí el machito! ¡Con todo, venga! ¡Se rompa! ¡Que se rompa! ¡Que se rompa! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso me estorre! ¡Déjalele! ¡Ajá guau! ¡Ajá guau! ¡Fケguééééééé¡ ¡Bien! ¡Vadier! ¡meye se puede ¡as a estaific9! ¡Ey botón se vuelve! ¡Load! ¡Ajá guau! sortena y ¡Rejeje! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!